Hola amigos, esta mañana habéis visto cómo estaba encolando la parte trasera de este tablero donde habíamos puesto nuestra tela ya con pintura para hacer nuestra obra. Esta tarde estoy encolando el otro tablero que tenía preparado y he encolado la parte delantera para que veáis también la plancha a tope y nuestra tela de algodón con la pintura que ya hemos aplicado pues la estamos encolando a nuestro tablero. Os voy a contar un poco qué es y de qué tipo es esta tela que estoy empleando. Estas telas las tengo desde hace 53 años. Son telas del año 1965-1970. Son las telas de algodón en las que venían los antiguos sacos de azúcar a España. O sea que hay obras mías, hay una serie de manolas, hay una serie de obras, sobre todo manolas y meninas que están realizadas con esta tela, tela de los sacos de algodón del año 1970. O sea que ahora vamos a hacer una obra nueva con las mismas telas que he empleado en los últimos 53 años. Tela encolada, tablero y es la forma más rápida, más fácil y más barata que tengo de hacer cuadros desde hace más de 50 años. Nos vemos luego.